bueno ahora vamos a hablar de las coordenadas polares las coordenadas polares se basan en un ángulo y una distancia llamada radio la distancia radio siempre es mayor o igual a cero y se conoce como la coordenada radial o radio vector mientras que el ángulo es la coordenada angular o ángulo polar en ocasiones se adopta la convención de representar el origen por 0,0 grados la diferencia de lo que vimos anteriormente tenemos representado nuestro sistema de coordenadas polares donde en vez de tener x y vamos a tener los grados hacia la derecha tenemos 0 grados 90 grados 180 grados y 270 siempre de 90 en 90 grados como si esto fuera un gran transportador vamos a ubicar en la línea si previamente puse una capa más gruesa para que pueda notarse mejor y vamos a hacer una coordenada polar vamos a ubicar por ejemplo la coordenada 3 ángulo 0 y vamos a ver que tenemos una distancia de 3 y un ángulo de 0 grados si ahora quiero hacer una línea hacia arriba tengo que poner primero la distancia y después del ángulo si si quiero hacer hacia mi izquierda tengo que poner 3 ángulo 180 si y hacia abajo sería 270 bien estas líneas son coordenadas polares absolutas siempre con respecto a mi origen suponerle esta sería 3 en cartesiana se utiliza la coma acá para indicar polares utilizamos este simbolito y vamos a poner 0 esta coordenada esta coordenada serían 90 grados y esta coordenada sería 3 ángulo 180 grados los ángulos siempre van a ser positivos y no puedo poner 3 ángulo menos 90 grados no siempre se utiliza los ángulos con el signo positivo eso es lo que nos da a me a